Es que no lo entiendo. ¿No habíais dicho que íbais a ser solo amigos? En eso habíamos quedado, ¿sí? ¿Entonces? Igual. Salvador, cuéntamelo. ¿Por qué no te hace tanta gracia que Lope María y tú seáis solo amigos? Pues porque desde la marcha de Lope yo había albergado una pequeña esperanza. ¿Esperanza de qué? Prométeme que no va a salir de aquí. Salvador, no. Lo sabes de sobra. Pues que desde que se fue Lope yo tenía la esperanza de que María y yo pudiéramos retomar lo nuestro. ¿Qué hay de malo en eso si Lope ya no está? No está físicamente, pero sigue estando. María no se lo puede quitar de la cabeza. Es más, no hay más que verla. Parece un alma en pena desde que se fue. Es que es lógico, es su amigo. Sí, pero también es amigo mío. Y yo ni por asomo sufro como lo está haciendo María por su ausencia. ¿A qué te refieres? Por más que yo le pedía paciencia, ella era incapaz de entender que Lope no le mandase una carta nada más llegar a Madrid. Cuando seguramente para él fuera imposible hacerlo. Es que lo veo normal, se preocupa por él. No sé, Feliciano, yo creo que sigue enamorada de él. Salvador, quien yo creo que está enamorado hasta las trancas eres tú. Y amigo, te voy a pedir lo mismo que le has pedido tú a María. Paciencia. No adelantes acontecimientos porque nunca sabemos qué nos va a deparar el futuro. Deja fluir el curso de las cosas y si está de Dios que María y tú acabéis juntos, ten por seguro que así será. Confía en mí. Ojalá tengas razón, amigo. Ojalá.